Miel del campo es una empresa pícola que desarrolla su actividad productiva en la hacienda la leyenda del municipio de caucasia antioquia ubicada en el kilómetro 27 en la vía que de caucasia conduce al municipio de nechi la hacienda la leyenda ofrece unas condiciones ideales e inigualables para la producción de miel de abejas y sus derivados allí se desarrolla desde hace más de 15 años un maravilloso proyecto de reforestación donde se cultiva acacia mangium eucalipto pelita desmodio melinas pastura de braquiaria y maíz aparte de las más de 1700 hectáreas de estos cultivos hay unas 1000 hectáreas de bosques naturales donde habitan una gran variedad de animales silvestres y además es un sitio de recepción de la fauna que las autoridades locales de comisa la gran variedad y cantidad de frutales como mango chirimoya naranja guayaba limón de árboles silvestres y las grandes extensiones de acacia y eucalipto unidos a la abundancia y pureza de sus aguas y el clima ideal para la apicultura proporcionan a las abejas todos los recursos para producir una miel exquisita abundante y de aromas deliciosos en el día de hoy estamos haciendo la quinta cosecha del año en miel del campo vamos a trabajar el atiario número 2 con 49 colmenas vamos a hacer un trabajo en equipo que consiste pues primero que todo en echar humo revisar las colmenas que tengan los marcos operativos por encima del 80% después los transportamos hasta la sala de extracción y necesitamos por terminado el proceso hasta mañana que se haga la extracción y se toquen nuevamente las salsas vacías para que ocupen su lugar eso es miel del campo aparte de las generosas condiciones medioambientales que la leyenda ofrece a la apicultura existen otros aspectos de muchísimo valor que redundan en beneficio de la gran calidad de la miel como son el hecho de que no existan basureros donde las abejas pudieran contaminar los productos de la colmena además no hay ríos ni quebradas contaminadas donde las abejas tomarán aguas sucias no hay poblaciones o comunidades de personas a menos de 3 kilómetros de los apiarios no hay carreteras importantes donde el humo producto de un flujo constante de vehículos pudiera contaminar de CO2 el néctar que liban las abejas y no existen ingenios azucareros ni moviendas de caña de azúcar que las abejas pudieran visitar para traer a los apiarios productos indeseables para la elaboración de miel pura de abejas las abejas de miel del campo no se alimentan de nada diferente al polen y al néctar de las flores y de los árboles que permanecen durante todo el año no son suplementadas con ningún producto nuestras abejas se alimentan y elaboran la mejor miel en condiciones saludables y totalmente naturales además no tenemos la necesidad de utilizar ningún tipo de medicamento porque no tenemos enfermedades en los apiarios esto lo evitamos fabricando nuestras propias colmenas las láminas de cera las elaboramos con los supérculos de nuestros procesos de cosecha y el material a reutilizar lo desinfectamos y flameamos antes de integrarla nuevamente a los apiarios en miel del campo llevamos un detallado programa de trazabilidad donde calificamos los resultados colmena por colmena y reina por reina para mejorar la calidad y la capacidad productiva realizamos trasplante de larvas de nuestras mejores reinas para así producir nuevas reinas con genética calificada en producción, higiene y pecorea contamos con un personal calificado dirigido por el profesor John Mario Mejía Córdoba apicultor con más de 23 años de experiencia y por el doctor Alejandro Calle Peláez médico veterinario y asesor técnico de este proyecto la apicultura en Colombia debería ser un reglón importante en la economía de nuestro país por eso vamos a recopilar todos los conocimientos que a través de los años nuestros campesinos nos han entregado y los vamos a fusionar con la medicina veterinaria moderna para así desarrollar un proyecto serio, contundente y con tecnología de punta esto es miel del campo miel del campo pretende ser la mejor empresa pícola del país desarrollando su crecimiento en pro de producir miel 100% natural y de la mejor calidad sin afectar el medio ambiente, trabajando armónicamente con la naturaleza aportando polinización y por ende multiplicación de flora y alimentación de la fauna para que en justo equilibrio recojamos positivos resultados medioambientales y económicos miel del campo, salud y sabor